¡Teresa! ¡Sírveme la cena! Teresa no está. Si quieres cenar, tienes que prepararte algo tú misma. Yo no estoy acostumbrada a ese tipo de tareas. Se nota. Pero si pretendes casarte con mi hijo, tendrás que acostumbrarte a esa y a otras muchas tareas. Estamos en bancarrota, Ivana. ¿Qué no te das cuenta? ¿A dónde vas? A dormir. Una mujer embarazada tiene que comer, aunque no tenga hambre. Fue un error haberme embarazado. ¿Por qué dices eso? Porque a José Miguel no le importa mi bebé. Es más, estoy pensando en no tenerlo. ¿Has perdido el juicio? ¿Para qué atraer al mundo un niño que su padre aborrece? José Miguel aceptará su paternidad. Solo es cosa de tiempo, Ivana. Ten un poco de paciencia, hijita. A los hombres los compromisos les aterran. Y tardan en asimilar ese tipo de noticias. Pero mi hijo es noble y sé que al final aceptará con agrado la criatura. ¿Usted cree, señora? Estoy totalmente segura. Así que no te desesperes, Ivana. Siéntate. Mira, en seis meses José Miguel levantará la hacienda y será mucho más fácil venderla. Y los tres regresaremos a México. Allá nacerá mi nieto. Sí, papá. Bueno, sé aquí lo antes posible. Necesito que José Miguel esté lejos del alcance de Valentina. Solo así se podrá olvidar de ella para siempre. Sí. 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 Solo falta que quede embarazada. Así tenga que acostarme con un asqueroso campesino. Voy a darle un hijo a José Miguel. Todo estará bien, Ivana. Esta vez Valentina no fastidiará mis planes. ¿Qué se te ofrece, mamá? Hija, es necesario que hablemos. ¿De qué? De tu embarazo. ¿Cómo lo sabes? Leonor me lo dijo Leonor. Bueno, tarde o temprano todo mundo tenía que enterarse. precisamente por eso vine. Vaya, me sorprende que te preocupes. Siempre me he preocupado por ti, hija. Si tú lo dices. ¿Por qué tienes que ser tan sarcástica? No, no es sarcasmo, mamá. Es un reproche directo. Yo no te importo nada. ¿Vienes a abogar por Valentina? Es comprensible. Ella es la del dinero, la que te mantiene. ¡Bravo! Bravo, mamá. Tienes que cuidar tu minita de oro. Hija, mi hija, yo estoy aquí porque te amo y debemos enfrentar esta situación. No pluralices. Es mi hijo y es mi vida. De acuerdo, pero quiero que sepas que no estás sola. Eso ya lo sé. Cuento con todo el apoyo de Leonor Montesinos. Ella está feliz con el nieto que le voy a dar. Imana, Imana, no puedes presionar a José Miguel. Él no te ama. Con el tiempo aprenderá a quererme. Un hijo puede hacer milagros. ¿Se te ofrece algo más, mamá? Que sepas que nunca te voy a desamparar. Que pase lo que pase, mi nieto y tú siempre contarán con mi apoyo. Piénsalo, hija. Lo mejor es que regreses. No, no lo haré. Si crees que sufro porque tu niña consentida es Valentina, te equivocas. Yo no necesito nada de ti. No necesito que me quieras, mamita querida. No quiero tu apoyo, no quiero tu cariño. Vete. Vete, mamá, déjame en paz. Tú sabes dónde encontrarme. Estaré ahí esperándote. no. No es verdad. Te necesito. Te necesito. Yo necesito que me quieras. Necesito que me quieras, mamita querida. Mamita.